Sobre el mar de Margarita La luna hoy se ve casi llena Y cerquita de la orilla Sentada espero a que me amanezca Por las calles de mi pueblo Poquito a poco voy caminando Las viejas siempre saludan Y yo siempre respondo cantando Pescadores de mi tierra Llenan de flores blancas el puerto Desde las casas de piedra Las telas bailan a contratiempo Y en el medio de la plaza Esa es la que antes siempre jugaba Otros niños ahora juegan Lanzan al aire abanicos de agua Me llaman Nela La de la voz quebrada Paso la noche en vela Cantando coplas de madrugada Me llaman Nela Soy de canela y fuego Si quieres que te cante Vas a tener que robarme un beso Vengo de un mundo tan viejo Nuevo amigo del dolor y el hambre Un mundo tan verdadero Solo para corazones grandes Un mundo de fantasía Sin muros altos ni falsedad Donde solo vive gente Que busca un trago de libertad Me llaman Nela Me llaman Nela La de la voz quebrada Paso la noche en vela Cantando coplas de madrugada Me llaman Nela Soy de canela y fuego Si quieres que te cante Vas a tener que robarme un beso Ay, me llaman Nela La de la voz quebrada Paso la noche en vela Cantando coplas de madrugada Me llaman Nela Soy de canela y fuego Si quieres que te cante Vas a tener que robarme un beso No tengo el desconf Knowles Y que te va a tener que robarme un beso Buenas noches Dis stuffed Comunicaciones les Tpexo Gracias por ver el video